Papá trabajaba, cuando vivía en Chicago Siempre policía, siempre en la Donar Una noche de verano, en la tierra del Donar fue Donde todo chicano vio Déjenme explicarles que cuando el Señor Alcapul De la ciudad se abrió, a su pandilla llevó Con las fuerzas del Señor mi madre oí llorar La noche que chicano se murió Hermano que no llevó a Dios, hermano que hierro tan atroz Gloria y paz, mi madre oí llorar La noche en que chicano se murió Hermano que no llamando a Dios, esa guerra todo el mundo vio Yo ahora vi, el donar en las calles fue En el sur de la gran ciudad, una guerra sin cuartel Hasta que todo acabó, se escuchó alguien que gritó Entre la gente a correr, en las calles se murieron Con las fuerzas del Donar, una guerra sin cuartel Con las fuerzas del Donar, una guerra sin cuartel Y después nada sonó Solo el reloj se escuchó, el duro gol Tras que la puerta se abrió, mi padre apareció A mi madre la besó, mi madre la besó Y su lágrima sin cuartel La noche que murió Chicago se murió Hermano que no llamando a Dios Hermano que hierro tan atroz Gloria y paz, la noche que murió Chicago se murió Hermano que no llamando a Dios, esa guerra todo el mundo vio Yo ahora vi